va avanzando por un puente ahora que es de soga y avanzando avanzando bien lo le va muy bien dar un espectáculo ahora cuando se empieza a cansar pero ahora ahora va bien muy joven hay que tener cuidado hay que tener equilibrio sobre sobre un alambre hay que hacer equilibrio sobre un como un equilibrista sobre una soga en este caso es metálico ahí van van avanzando y ya va Luli a las mas ya va un puente colgante bien avanzamos ya está un poco agachado tenes que ir acá ah 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 No entiendo ¿Así me tenía que agarrar? De la soga abajo Sí, pon eso sí Lárguese Bien, Luli, ahí se tiró Tiro en la cabilla La tirolesa Pero digo de bajo, bajo Ahora vamos a ir No, así Pero a ver Pasamos el primer nivel Vamos, Luli Vamos para el segundo Vamos para el segundo, ¿no Luli? ¡Dios mío! Seguro Bien, seguimos